De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast, Voces del Senado. El próximo jueves 11 de marzo se llevará a cabo la Cumbre Social y Política por la Renta Básica, un espacio para analizar la propuesta presentada al presidente de la República, Iván Duque, desde los inicios del aislamiento preventivo y que espera ser condensada en un proyecto de ley que sería erradicado el 16 de marzo con el inicio de las sesiones legislativas. La medida que busca entregar a las familias en condiciones vulnerables un giro permanente de 350 mil pesos ha recibido el respaldo de varias bancadas, así lo expresó el senador de la Alianza Verde, Jorge Eliezer Guevara. Esto empezó con una propuesta de un grupo parlamentario. Hay que reconocer el gran papel jugado por el senador Iván Marulanda en esta tarea, otros senadores. Luego se gana el escenario, se gana un espacio de otras bancadas fuera de la bancada alternativa que ha significado tener hoy una mayoría en concreto para sacar adelante la propuesta en el Senado. El tercer paso que se ha ganado es el de la sociedad civil. Hoy tenemos un gran apoyo a la propuesta de renta básica y la gente ha entendido que esto lo están haciendo en el resto del mundo. Lo hacen en Europa, de manera especial en España. Lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos dan 2 mil dólares mensuales. Y así están protegiendo porque sería peor la condición de la pandemia en los Estados Unidos y en muchas partes de América incluso. Yo creo que en esta oportunidad tenemos una mejor opción y una gran posibilidad de sacar adelante esta propuesta que será la salvación de la inmensa mayoría de los colombianos porque son 34 millones de colombianos que se van a favorecer, se van a cuidar, van a estar en sus casas y eso es muy importante. En Podcast Voces del Senado, Alexander Ariza.